¿Qué tal amigos de EBTV? Feliz día para todos. Hoy es miércoles 23 de mayo, así que bienvenidos a todos a los 30 minutos más trending de la televisión. Yo soy Rainer Anciani y esto es En la Web. He declarado persona no grata y anuncio su retiro en 48 horas del encargado de negocio de Estados Unidos de Norteamérica, el señor Thor Robinson. Hoy solo te vuelvo a ver, hoy solo te vuelvo a ver. Bueno, hoy tenemos de todo un poco en la web, pero antes queremos invitarlos a descargar nuestra aplicación móvil para que tengan toda la programación de EBTV al alcance de su mano las 24 horas del día con tan solo un clic. Así que recuerden que también nos pueden sintonizar por el Apple TV de cuarta generación, así que ponemos a la disposición para todos ustedes nuestras plataformas digitales para que estén siempre bien informados junto a EBTV. Tenemos nuestra encuesta, esa pregunta que hacemos para acercarnos a ustedes, a lo que están pensando a esta hora a todos los usuarios de las redes. En este caso a través del Twitter la cuenta es arroba EBTV Miami y la pregunta es Las acciones de la comunidad internacional para rescatar la democracia en Venezuela serán en primer lugar 58% de las personas han dicho inmediatas, 22% ha dicho a largo plazo y el 20% dice no tomarán acciones. Es la participación que se ha estado registrando a través de nuestra cuenta social de Twitter hasta este momento. Pero comenzamos comentándoles que la intervención de Nicolás Maduro tras su proclamación luego de los dudosos comicios electorales del pasado domingo han generado impacto en las redes. Pero no precisamente por su discurso luego de su discutida victoria, sino por la expulsión del encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, y asimismo el jefe de la sección política Brian Naranjo. Tan pronto como se anunció esta acción, los distintos portales y redes sociales, incluso internacionales, compartieron esta información convirtiendo las etiquetas, aumenta tensión entre Estados Unidos y Venezuela y Todd Robinson como tendencia indiscutible en las redes. Veamos cómo lo reseñan los portales digitales, en este caso el 2001, dice Maduro expulsa de Venezuela al encargado de negocios de Estados Unidos, Todd Robinson. Vemos la fotografía del diplomático y la nota reseña el presidente Nicolás Maduro declaró persona no grata al encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson, al igual que jefe de la sección política Brian Naranjo, ambos deben irse del país en 48 horas. Repudio y rechazo todas las sanciones de Estados Unidos porque generan daño al pueblo de Venezuela, dijo luego de ser proclamado como presidente de Venezuela. El mandatario hizo el anuncio durante el acto en que fue proclamado como presidente reelegido. Luego de las cuestionadas elecciones del domingo no reconocidas por Estados Unidos, se aseguró que Robinson ha actuado como conspirador en Venezuela. Veamos cómo reaccionan los tuiteros, en este caso el propio Nicolás Maduro. Ha dicho, he declarado persona no grata al encargado de negocios en Estados Unidos, señor Todd Robinson, y al jefe de la sección política Brian Naranjo anunció su retiro en 48 horas por la Unión y la Independencia Nacional. Así que el propio Nicolás Maduro se encargó también de enviar el mensaje por Twitter. Rocío Sanmiguel dice, Maduro denuncia conspiración en el campo militar, económico y político del encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson, y ordena su expulsión y el hashtag aumenta atención a Estados Unidos Venezuela presente en este mensaje. Seguimos recorriendo más mensajes en el Twitter. Manuel Malaber dice, si expulsaron a Todd Robinson, que echen a María Gabriela Chávez del imperio y se venga a vivir al holocausto socialista que implantó su padre, con el juego de palabras, pues, socialista de prácticamente del zoológico. Vemos allí el uso del humor de los usuarios en torno a esta información. Manuel Malaber dice, la Asamblea Nacional, el único poder legítimo que reconocemos el 90% de los venezolanos, debería reunirse de urgencia mañana para declarar nula la decisión del expresidente Maduro de expulsar del país al encargado de negocios de Estados Unidos, Todd Robinson. Parte de las impresiones que han surgido tras esta noticia. Seguimos recorriendo los mensajes, en este caso este portal dice, Todd Robinson rechaza acusaciones de Maduro y asegura que regresará a Venezuela. Por supuesto que se esperaba una reacción luego de esta polémica medida. Todd Robinson, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, rechazó este martes las acusaciones de Nicolás Maduro que Nicolás Maduro realizó en su contra. Maduro expulsó a Robinson y a Brian Naranjo, jefe de la sección política de la Embajada Norteamericana de Venezuela, dándole a ambos un límite de 48 horas para abandonar el país, como ya les habíamos comentado. Vamos también a escuchar las palabras de Todd Robinson luego de esta discutida medida. Yo voy a decir que esto es la primera, mi primera visita, pero no será la última visita a Mérida o a Venezuela. Gracias por su comprensión y gracias por su bienvenida al país y al Estado de Mérida. Espero la oportunidad de explorar más. Muchas gracias. Bien, escuchábamos allí parte de estas palabras en las que reaccionaba Todd Robinson el día de ayer en el Estado de Mérida. Vemos allí a Alberto Rodríguez, de este periodista, dice lo último. Encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, tras ser declarado persona no grata por el régimen de Maduro, Venezuela es un país que necesita cambios. Esto fue parte de cómo usuarios, periodistas y personalidades estuvieron retuiteando y retransmitiendo esta información una vez que se dio a conocer. Y como era de esperarse, por supuesto, Estados Unidos respondió al régimen venezolano tras conocer esta polémica decisión que incrementa la tensión entre ambos países. El comercio cita cómo reaccionó el país norteamericano. Estados Unidos amenaza a Venezuela con represalias por expulsión de diplomáticos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes la expulsión del mayor representante de Estados Unidos en Caracas tras repudiar las sanciones económicas de Washington en represaria por su reelección. Y veíamos el día de ayer a la portavoz de Estados Unidos pronunciándose y dando una respuesta directa y expresa en torno a esta acción de retirar a Todd Robinson. Con esta información hacemos nuestra primera pausa, pero no se despeguen al regreso más de lo que es tendencia hoy en la web.